En ese montecito era imposible que los guerrilleros estuvieran, que los guerrilleros no eran bobos, meterse en ese montecito, que cómo íbamos a estar ahí. De ninguna forma querían entrar, los oficiales los obligaron a entrar. Tan difícil era la situación que Pombo y el INTI querían enterrar los relojes y el dinero, o sea, todas las propiedades que traíamos y que solamente tomaran nuestros cabáveres. Nos opusimos a eso y dijimos que no, que ahí salíamos. Entonces uno de ellos descubre a Benin. Y Benin no le tira. Le dio, lo mata. Nosotros nos acurrucamos uno con otro. Y bueno, cuando despierto, empecé a tratar de preguntarle al ñato que era el que estaba de guardia, qué pasó. Nosotros todos nos habíamos quedado dormidos. Volvimos a organizar la guardia y nos volvimos a quedar dormidos. Yo no sé qué nos pasó. O era tal el agotamiento y a las tres, entre tres y media, más o menos por ahí despertamos, y entre cuatro, a cuatro y media la luna se ocultó. En ese momento en que la luna se oculta, es que nosotros decidimos salir. Mira, el centinela, ¿qué nos ve? A nosotros se percata de esto y entonces nos dice, cojudo, ¿quién anda ahí? Cuando nos dice esto, ya sabemos que estamos descubiertos. ¿Qué hacemos? Que decidimos meternos dentro de las líneas de los soldados, que estaban dormidos también. A ellos les ocurrió lo mismo que a nosotros. Con el frío se quedaron dormidos. Entonces, cuando chocamos con ellos, al primero que nos encontramos, les tiramos. Los cogimos acostados y les tiramos. Y fuimos matando soldados. El centinela cuando oye esto, tira. Los soldados cuando despiertan bajo la acción del tiroteo, se formó un tiroteo de más de 300 gente tirando, que nadie sabe lo que ocurría allí. Una confusión total. En esta confusión también nos confundimos nosotros, porque empezamos a perdernos. Entonces, bueno, hay un momento en que estamos perdidos totalmente y Benigno coge y levanta a uno y a ver, ve que no tiene, que es Lampín. Ustedes se dan cuenta de que no es uno de nosotros. Yo estoy tan bien perdido, me senté en una piedra, ¿no? Y empecé a llamar a Urbano, empecé a buscar. Si nosotros podemos decir que cómo nos reagrupamos, cómo nos unimos, que fue una cosa de organización, decimos una mentira. Nosotros nos unimos espontáneamente, fuimos saliendo y cuando estábamos juntos, ya estábamos fuera del cerco. Y cuando pensamos que estábamos fuera del cerco, estábamos aún dentro de él. Pero pudimos evadirlo. En esa ocasión, estando el ñato y yo de frente, tirándoles a una distancia de 20, 20 y tantos metros al ejército, nos tiran desde arriba al balcón, nos dan el tiro entre los dos y realmente yo no puedo decir que fui yo el que tiré. Fue el instinto de conservación. El que tiró. O sea, que tomo el M2 y hago así y tiro para atrás y el soldado se pone tan fatal que lo alcanzo con el tiro, lo hiero por un pulmón y empieza a gritar. Hubo un campesino que nos sacó desde el Piraipani, Piraimini, hasta el mismo Valle Grande. Y nos llevó allí a las inmediaciones del cementerio Valle Grande y nos dijo, mire, aquí está Valle Grande. Escuchamos una retreta que estaba tocando la banda, ya que estuvimos prácticamente en Valle Grande. Ahí se nos motivó también a nosotros la cosa esa sentimental, la cosa esa de querer ir al cementerio a ver dónde estaba la gente y después desistimos de eso, no tenía ningún sentido. Continuamos y volvimos a contactar con otro campesino que nos sacó ya hasta Mataral. A los dos meses y días del combate, de la quebrada del Yuro, llegamos a la casa de Don Víctor, un campesino que nos dio muy buena acogida. La carretera, cada 10, 15 kilómetros, tenía un punto de control. Esto nosotros ya lo conocíamos porque habíamos tratado de salir a pie y chocamos con estos puntos de control como en dos o tres oportunidades y nos fuimos obligados a replegar. Después de haber llegado hasta un punto que está en la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, nos vimos obligados a retroceder porque no nos entendíamos con los indios, hablaban aymaracos. Ya aquí nos decidimos a retornar y volvimos a la casa de este campesino. Cuando volvimos allí nos encontramos al campesino y le planteamos que necesitábamos que nos volviera a esconder en su casa y el hombre se nos olvidó totalmente. Con él estuvimos varios días allí, se hizo el plan de salida y se decidió que salieran Inti y Urbano. De ahí partimos el Inti y yo con Jumbo a Cochabamba para hacer contacto precisamente con el suegro del Inti y organizar y sacarlo al retrocompañero a Villegas, a Jumbo y al retrocompañero que quedaban en el monte. Logran salir por Santa Cruz, viajaron en el... Los soldados mismos los montaron en los camiones, viajaron en la compañía aérea boliviana, fueron con los mismos soldados conversando, llegaron a Cochabamba y no los conocieron. Y aquí es que se organiza ya la salida nuestra. El primer contacto fracasó. El primer contacto de salida fracasó. Hicieron un segundo contacto. Entonces ya en ese contacto sí estaba organizado. Venían a ahucar en un camión, un camión que prepararon con maderas, alfardas, a los lados, completa. Este lado completa, alfarda, este lado completa. Aquí en el... en la parte superior de la cama, pedazos, ¿no? Y en la parte de atrás, en la inferior de la cama, pedazos también. Como ustedes ven, queda un hueco en el centro. Este hueco se rellenó con alfardas completas, tres camadas de alfardas completas que se le hicieron. Entonces quedábamos el hueco en el centro. Entonces se estableció un santo y seña con el campesino, que era que él tenía que parar, nosotros llegar y decirle, cumpa, se pinchó. Y él diciendo, no, no, estoy revisando las gomas. Entonces empezaba a abrir el hueco, el carajo. Ya él venía con el hueco abierto y cuando llegamos ya dijimos, cumpa, se pinchó, dijo, suban, suban, lo estoy esperando. En La Paz, la gente del ELN se enteraron de que nosotros estábamos en Cochabamba y nos mandaron a buscar. Hicimos recorrido antes por La Paz, fuimos al mercado, volvimos otra vez a rememorar La Paz, al Prado. Todos estos lugares por La Paz los recobrimos en Jeep y desde Oruro tratamos de salir en vehículo. Salimos para Oruro, de Oruro nos encontramos con Inti nuevamente y de ahí pensábamos salir en vehículo para la frontera con Chile. Y empezamos una marcha forzosa, nos alcanzó un muchacho en una bicicleta y nos informó que se había recibido un radiograma que decía que el ejército venía en avión. Entonces nosotros ahí nos metimos dentro de unas montañas que había y comenzamos una marcha sorpresiva. Sentimos los aviones volar, estuvimos caminando dos días, un pueblecito ya en territorio chileno. Entonces salimos y allí en el pueblito de Camiña llamamos a la población, empezábamos a bocear a la gente que viniera, le hicimos declaraciones que confiábamos en las tradiciones democráticas de Chile, nos habíamos presentado también, nos habían capturado, hasta que decidieron trasladarnos para Iquique, por la carretera Panamericana, por todos los pueblitos que pasábamos, estaba todo el pueblo esperándonos, entonces nos daban víctores, nos saludaban, hasta que llegamos a Iquique había una concentración. El gobierno boliviano valoró hoy como magistral la huida de los guerrilleros cubanos los días 13, 14 y 15 por el departamento de Oruro hasta la frontera con Chile. Según fuentes militares, los paracaidistas enviados en su persecución no pudieron cortarle la retirada porque las condiciones climatológicas fueron aprovechadas por los guerrilleros, impidiéndole su localización. Los únicos sobrevivientes de la guerrilla de Che Guevara abandonaron ya el territorio chileno, acompañados por el senador Salvador Allende. ¡Gracias! 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 Y después el comandante en jefe nos lo decía cuando nosotros llegamos aquí a Cuba que gracias a que en ningún momento le cogimos miedo a los soldados, fue que pudimos salvarlos. No, porque eran muchos soldados, nos tiraron cientos, miles de soldados a buscarlos y bueno, no pudieron, contactaron con nosotros, chocaban con nosotros, le matábamos gente y no les íbamos. Es que siempre tuvimos este factor que aplicamos la sorpresa para nosotros, que aceptamos el combate y lo fuimos derrotando a ellos. Yo nunca tuve ese espíritu de derrotista, nunca. Yo siempre le planteaba a Pombo y a los compañeros que de ahí salíamos y que llegábamos a Cuba. Y que si no llegábamos los seis, uno tenía que llegar a Cuba. ¡Gracias! 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 bromeaba, por ejemplo, pero además bromeaba con una agudeza tal que lo ubicaba dentro de los conceptos de fidelidad, de compañerismo y de todas estas cosas. Tienen los aviones, los mandé ya, y el tumba sale, yo lo veo que sale con su fusil, y dice, no, tú vas, sígueme, cojo yo también mi fusil, y era una cría de puercos que el Che tenía, eran como 15 o 20 puercos que tenía, y nos estábamos pasando hambre, no lo permitía comerse, porque decía que eso eran para el futuro, para cuando se triunfara, empezaba la creación de los puercos, la cría de los puercos, entonces no nos dejaba comer, entonces empezamos y le empezamos a tirar a los puercos, y matamos un grupo de puercos, entonces cuando el Che viene, le decimos, bueno comandante, hay un problema serio, los aviones mataron 5 puercos, entonces dice, ¿cómo es posible? Si los aviones no los han dado a nadie aquí, nomás vinieron a dar a los puercos, entonces el tumba le dice, pero usted quiere que nosotros protegiéramos a los puercos, nos dejáramos matar a nosotros. Llevábamos 5 o 6 días sin comer, sin tomar agua, el tumba con la mochila al hombro, a la espalda y el fusil al hombro, empezaba a bailar, y cuando un compañero le llamaba la atención, cállate tú, no haga bulla, le decía, mira bichito, si tú estás bravo, yo no soy bravo, échale la culpa al imperialismo que tú estés aquí. Estábamos arañando con el Che, sobre esta misma base, de lo duro que él era con sus grados, decíamos, mire usted, después del tumba haber combatido en la sierra, haber hecho la invasión, haber combatido en las villas, haber combatido en el África, todo lo que es teniente, teniente, y dice, ¿y qué tú crees? ¿Que se ha ganado más que ser teniente? Bastante tiene que ser teniente, ¿no? Entonces, bueno, ahí en todas estas aranas, hay un momento que el tumba le dice, bueno, pero yo quiero seguir progresando, y usted no me deja ni siquiera, lo tengo que cuidar a usted.